El avión presidencial de México ha sido vendido al gobierno de Tayikistán, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que marca el posible final de una larga saga política que el líder mexicano utilizó para atacar los excesos del pasado. En publicaciones en sus redes sociales, López Obrador dijo que el precio de venta acordado para el Boeing 787 Dreamland utilizado por su antecesor Enrique Peña Nieto, pero nunca por él, era de unos 1.660 millones de pesos, o unos 92 millones de dólares al tipo de cambio actual. El izquierdista populista que durante años ha criticado la corrupción de las élites políticas había dicho anteriormente que esperaba vender el avión por al menos 150 millones de dólares. Poco después de asumir el cargo a fines de 2018, anunció planes para vender el avión, que presentaba toques de mármol y sellos oficiales del gobierno estampados en las paredes junto con múltiples monitores de pantalla plana. López Obrador, quien se asegura de volar en vuelos comerciales cuando viaja, dijo que las ganancias de la venta se utilizarán para construir dos hospitales públicos en los estados del sur de Guerrero y Oaxaca, entre las regiones más pobres del país.